Hola mis queridos seguidores. Bienvenido al canal. Estad atentos para no perderos nuevas noticias. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a los vídeos. Jalil Ibrahim Zeyhan se fortalece con su nuevo proyecto. Se hablará mucho de este proyecto. Jalil Ibrahim Zeyhan, quien logró un gran éxito con la serie de Channel 7 llamada Emanet, también tomó el poder de las redes sociales detrás de él. El joven actor se ha convertido en uno de los actores masculinos más comentados de los últimos años, tanto con su exitosa actuación en series de televisión como con sus interacciones en las redes sociales. Los fanáticos se preguntan cómo Jalil Ibrahim Zeyhan regresará a las pantallas después de una serie diaria. Se informó en la prensa que el actor estuvo de acuerdo en principio con el nuevo proyecto de serie de televisión, ahora conocido como Kirli Sepeti, preparado por Fox TV. Trabajar con uno de los productores más importantes en la historia de las series de televisión turcas, como Fatih Aksoy, es un indicio de lo importante que ha sido Jalil Ibrahim Zeyhan en los últimos años. Mirando a los coprotagonistas del actor en su nueva serie, parece que regresará a la pantalla con un elenco muy sólido y una historia hermosa. Jalil Ibrahim Zeyhan también está en el elenco de la nueva serie, que se espera con plazca a sus fans, hay nombres experimentados como Aisha Bingol, Ceren Moray y Aidan Sener. También de jugadores jóvenes, la participación de Kansu Tosun, Serkay Tutunku, Bestem Suos Demir y Melissa Doniel en el proyecto dará mucho que hablar en la nueva serie. Para Jalil Ibrahim Zeyhan, tener un elenco sólido en la nueva serie que se desarrollará en el set en agosto le dará la oportunidad de experimentar un gran avance en su carrera. Melissa Doniel será la nueva pareja de la actriz, quien interpretará el papel de Murat en la nueva serie. ¿Te emociona esta noticia? ¿Cómo crees que será la nueva serie? Esperando por tus comentarios.